Tiempo, que son 30 segundos, tiempo para lavarse las manos con agua y jabón de manera especial, un jabón que eche espuma. Así que, en primer lugar, yo estoy considerando y le estoy diciendo a los sacerdotes mucha prudencia, aún en la misma paz, que tengamos mucha prudencia en darnos la paz. En la Conferencia Episcopal estamos preparando un documento que vamos a estudiar en esta semana para ya ponernos de acuerdo a nivel de la provincia eclesiástica que medidas tanto espirituales como también médicas, de los que hemos escuchado, proponerle a nuestros perigentes. Estamos considerando, con relación a las proyecciones, pero es difícil porque la gente llegue llegando, las iglesias tendrán que estar ahí.